Pero bueno, veo ahí a Ruka que está muy metido en el papel, a Chao también y a ver cómo sale. Vamos a trabajar por parejas para que se den un poquito lo de la competitividad, que aquí la hay en cocina, ¿eh? ¡Vamos yo! Nos paséis con la lucha del patio. Gracias. ¡Claro, al menos la gente fuera! ¡Aquil! Ahora, vas a hacer una casa pequeña para que nos ayude un poco a hacer el rol de la amistad de una sala de las comisitas. ¡Aquil! ¡Suelve, eh?. ¡Aquil! ¿La carne cuando se le tira? La carne ahora, cuando tengamos esto así bien preparado, luego tiraremos la carne, según nos ha dicho Jordi. Y nada, rezaremos tres padres nuestros, tres Ave Marías, para que nos salga bien y no podamos comer sin sufrir ningún incidente. Y la carne cuando la tengáis la dejáis en la sartén y paramos ahí. Añado esto y le damos un poquito de pimienta a gusto. Fíjate en un detalle las tortitas, cómo van a quedar estas, cómo están. Y mira aquellas, por favor. Graba aquellas porque eso es una... No quiero hablar, no quiero hablar. Está bueno, está bueno, pero tiene un sabor. Está riquísimo, ¿cuál es? Está muy rico. Esto, esto, apunta aquí, apunta aquí. Esto es lo importante hoy. Yo os he contado algo, pero lo habéis hecho vosotros. Es que mira el resultado. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias.